Mi nombre es Angélica Delgado, yo soy heredosa cirugía general en la Universidad del Valle. Mi tutor es el doctor José Luis Castillo, cirujano general y cirujano pediátrico de la Universidad del Valle, profesor del Departamento de Cirugía. Y pues vamos a continuar con estas charlas de actualización virtual en cirugía pediátrica. Entonces el día de hoy vamos a hablar de trauma en tórax en la edad pediátrica. Nosotros tenemos en el Departamento de Cirugía algunos protocolos que les queremos compartir de trauma de tórax en pacientes mayores de 14 años que queremos extrapolar a la población pediátrica teniendo en cuenta que de acuerdo con la legislación colombiana ya han cambiado algunos protocolos y pues los cirujanos pediatras también van a empezar a ver pacientes menores de 18 años. Entonces es importante esto porque el trauma es un problema de salud pública en países tanto industrializados como en desarrollo y lo que queremos hacer es realizar una revisión de la literatura que permite evaluar las pautas actuales para el abordaje inicial del trauma de tórax en cirugía pediátrica. Vamos a hablar algo primero de la epidemiología. Entonces en Cali, hablando por ejemplo del trauma de tórax y el corazón, una de cada cinco muertes es por lesión de corazón solamente superada por el trauma cronencefálico hablando pues específicamente de todo el trauma que recibimos en nuestra ciudad. Hay diferentes rankings de varios lugares donde uno puede sacar pues como listado de las ciudades más violentas del mundo y siempre Cali está dentro de las 50 ciudades más violentas lastimosamente. De acuerdo con estas estadísticas pues hemos disminuido un poco la cantidad de homicidios siendo que en el 2019 estaba pues de número 31 en este momento, a 2020 pues la podemos encontrar entre 26 y 23 dentro de las primeras ciudades más violentas del mundo hablando de una tasa de homicidios de más o menos unos 49, 47, 48 por 100 mil habitantes. Entonces cabe recordar que hay muchísima de la población traumatizada en especial por muerte violenta y por trauma violento que es menor de 18 años. Entonces la incidencia del trauma es bastante frecuente en nuestro ámbito y el trauma es una de las causas más importantes de muertes en niños mayores de un año y si eliminamos pues también como las enfermedades infecciosas. Entonces además de eso es una causa muy importante de discapacidad por lo cual tenemos que tener en cuenta cómo son los protocolos en los que vamos a actuar en nuestro departamento de emergencias. Entre el 60 y el 85 por ciento de los pacientes con trauma de tórax pues van a tener lesiones asociadas en el sistema nervioso central o en el sistema músculo esquelético y en el abdomen también. Entonces tenemos que recordar que el trauma de tórax responde aproximadamente a entre un 25 y un 50 por ciento de todas las muertes asociadas por trauma en Estados Unidos y pues en los adultos y en pacientes adolescentes la mayoría de las lesiones torácicas se van a manejar de manera conservadora lo cual también hemos visto que ocurre en los niños pues menos del 10 por ciento de los traumatismos cerrados y menos del 30 por ciento de los traumatismos abiertos van a requerir algún tipo de procedimiento quirúrgico. La mortalidad en la edad pediátrica en el trauma de tórax es de 5 por ciento. Cuando lo vemos que se ha asociado a otras lesiones es de 40 por ciento y cuando está asociado a fracturas costales la mortalidad empieza a aumentar a un 42 por ciento. ¿Por qué? Porque realmente se ha visto que la caja torácica, el compleance de la caja torácica es muchísimo mayor en los niños y adicionalmente pues tienen unas costillas mucho más flexibles. Entonces cuando vemos que hay trauma de tórax con fracturas costales es porque nos está hablando de que el impacto fue tan grave que el mecanismo de trauma probablemente fue bastante fuerte y probablemente hay lesiones asociadas bastante importantes. Si tenemos asociado a esas fracturas costales, trauma cráneo encefálico pues vamos a ver que la mortalidad puede aumentar hasta un 71 por ciento. Uno de los estudios que muestro ahí abajo pues realizó una recopilación de los datos en el 2015 del National Trauma Data Bank que es uno de los de los datos de los bases de datos más importantes de Estados Unidos y vieron que 143.900 niños lesionados en este periodo, 12.7, es decir, 18.406 pacientes tenían trauma de tórax y la mortalidad en ese trauma de tórax fue 1.425 pacientes, es decir, 7.74 por ciento. De todos estos traumas pues se vio que el trauma cerrado de tórax es el 92 por ciento y el trauma penetrante es el 8 por ciento. Todo esto pues, este es un estudio que salió pues en el 2021 de las características del trauma pediátrico torácico. Entonces, esto es para Corea pues que realmente ellos han visto que la mayor parte de casos se da por accidentes de tránsito como peatones, pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay que sospechar las lesiones y deducir el mecanismo de trauma pues que es definitivamente pues imperativo. Y en la unidad de trauma del hospital departamental, que es nuestro hospital, pues atendemos pacientes adultos y pacientes adolescentes hasta hace poco mayores de 14 o 16 años y el mecanismo de trauma más frecuente que se encontró es por caídas y el segundo es por accidentes de tránsito. Sin embargo, aquí vemos que en este estudio, en 1995, que pues podemos extrapolar todavía, la proporción de trauma penetrante era muy alto en la ciudad de Caliversos, en Estados Unidos. Vemos que era el 55 por ciento, afortunadamente esto ha disminuido con los años, pero pues es bastante frecuente todavía el trauma penetrante en el departamento de trauma, pues en la unidad de trauma del hospital departamental. Entonces, la población pediátrica pues va a tener unas necesidades especiales y una amplia gama de diferencias, tanto de tamaño, por ejemplo, en el niño pues podemos ver que la cabeza es muchísimo más grande, que en los adultos hay más incidencia de trauma cráneo encefálico, hay diferencias fisiológicas y en la respuesta de las lesiones, por lo tanto, cualquier evaluación del niño lesionado debe tener en cuenta tanto la edad como el tamaño, la respuesta fisiológica, el nivel de comunicación y la capacidad para poder comprender esas lesiones y la posibilidad pues como de cooperación con el personal de salud que está teniendo ese niño. Este es un artículo que se publicó en el 2016 del doctor Raúl Astudillo que es uno de los principales profesores de nuestro departamento, que desafortunadamente ya no lo tenemos y el doctor entonces habla de las características que encontramos en el trauma pediátrico en toda la base de trauma de un hospital en Cali, Colombia. Entonces, vemos que ellos encontraron en 581 pacientes menores de 18 años, es un estudio retrospectivo que se tomó en la base de datos de la Universidad del Valle desde el 2012 al 2014, vieron que el trauma cerrado era el 68%, el trauma penetrante era el 21.3% y otros tipos de trauma el 10.7%. Vieron que los, como vemos acá, la mayor parte de los pacientes traumatizados eran hombres en un 70.6%, las mujeres eran un 29.4% y vemos que la mayoría de las mujeres pues no corresponde ni al trauma cerrado ni al trauma penetrante, sino realmente pues como a otros tipos de trauma, el 46% de esos pacientes, la mayoría tenía seguridad privada, algunos eran SOAT, pues por accidentes de tránsito y la mayoría de los pacientes llegaron en ambulancia por tierra y vemos que la mayoría eran del departamento del Valle del Cauca, o sea, de donde pertenece la ciudad de Cali y el mecanismo de trauma, como lo hemos visto también en la literatura, la mayor parte pues eran por caídas. Hay una incidencia importante de lesiones por violencia que acarrean todo lo que es trauma penetrante y cerrado por violencia, es decir, peleas, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca y otros. Que eran un 29.6% que vemos que es mucho más alto que en la literatura y la mayoría de estos traumas eran un trauma penetrante, 95%, trauma cerrado era 13%. Vemos que la mayoría de esos pacientes pues llegaron en un glasgo mayor de 8, pues entre 15 y 14 normalmente, el 81% de los pacientes. Y otras cosas importantes que se determinaron eran pues como las características que tenían los pacientes que morían, entonces de todos esos pacientes, 30 pacientes murieron, es decir, el 5.2% y lo que vieron era que de todos esos pacientes que morían, entonces había 13 pacientes que fueron por trauma penetrante, es decir, el 10.5% de todos esos pacientes y muchos eran asociados con trauma por accidentes de tránsito. Como vemos, el 12% de los pacientes con accidentes de tránsito tuvieron fallecimiento y también es importante recalcar que los pacientes que tuvieron un glasgo menor de 8 y que tenían pues trauma encefálico asociado, tenían una mortalidad importante. Importante recalcar que siempre tenemos que sospechar que puede haber maltrato infantil, incluso cuando el niño y la madre pues lo niegue, fracturas de la primera costilla, por ejemplo, se asocian muchísimo a maltrato infantil y cuando vemos que el relato no coincide con algunas cosas que estemos viendo de manera inmediata, también debemos sospechar maltrato infantil, al igual que abuso sexual. ¿Cómo es la mortalidad? Entonces tenemos que tener en cuenta que la mortalidad en los pacientes que van a fallecer pues se da la mayoría en la escena. Muchos no llegan ni siquiera al hospital. Por ejemplo, hablando de trauma cardíaco, el 50% va a fallecer en la escena mientras que el 30% va a fallecer durante el transporte y de los pacientes que mueren, el 50% van a fallecer durante los primeros minutos, el 20% en las siguientes horas y la mortalidad tardía se va a dar en un 30% de los pacientes pues de trauma de tórax. La mortalidad durante las primeras horas se va a dar por obstrucción de la vía aérea o problemas ventilatorios, hemorragias incontrolables y taponamiento cardíaco. Mientras que la mortalidad tardía se va a dar por traumatismos contosos, complicaciones respiratorias, infecciones y puede haber lesiones no diagnosticadas. Entonces, como vemos aquí la proporción de los pacientes de herida por arma cortopunzante versus heridas por arma de fuego, pues fueron muchos por arma de fuego en nuestra institución y la necesidad de cirugía fue mayor en los pacientes que tenían heridas por arma de fuego y la mortalidad como vemos también fue mucho mayor en aquellos pacientes con heridas por arma de fuego. Aquí les muestro, bueno, este es como un cuadro del mecanismo de la lesión y de cómo debemos sospechar nosotros que tengan determinadas lesiones, esto hablando pues de accidentes de tránsito. Entonces, cuando tenemos un impacto frontal debemos considerar que puede haber una lesión con el volante, con la rodilla contra el salpicadero, fractura en un huevo y por el parabrisas, entonces vamos a tener lesiones a nivel de la columna cervical, hablando específicamente del trauma de tórax, podemos encontrar lesiones costales, contusiones miocárdicas, neumotoras, secciones de la aorta, cuando tenemos impactos laterales podemos considerar lesiones también de la columna cervical, fracturas costales, neumotoras, ruptura traumática de la aorta, ruptura diafragmática de hígado o vaso y así. Cuando tenemos lesiones por teatón versus un objeto pues en movimiento, hablando específicamente de carros o motos, entonces pues va a haber traumatismos craneales, lesiones torácicas e intraabdominales pues múltiples y fracturas de extremidades inferiores. Entonces, este es un estudio muy interesante que se llevó a cabo durante 10 años, entre el 2008 y el 2019, tomó 168 pacientes menores de 15 años, es un estudio que tiene algo de limitación por ser retrospectivo, la edad media de los pacientes era de 8.7 años y la mediana de 9, y pues fue un artículo que se publicó hace 16 días, en el 3 de abril del 2021, donde ellos quieren determinar las características del trauma pediátrico torácico y también le dan como una evaluación a la vista antes y después de construir y establecer un trauma regional, un centro regional de trauma pediátrico. Entonces, relatan algunas de las características, ellos lo que hacen es que toman la edad de los pacientes y los ubican por grupos, entonces como aquí vemos, vemos que la mayoría de los accidentes que ellos relataron son por accidentes de colisiones peatón versus un vehículo en movimiento, que son estos en naranja, vemos que en la medida que estos eran los que más tenían ese tipo de trauma, de los niños entre 4 y 7 años, pero en la medida que fueron adquiriendo pues como mayor prudencia a la hora de pasar la calle, entonces disminuyeron la cantidad de trauma por accidentes de tránsito como peatones, pero empezaron a haber muchísimas más caídas en estos pacientes mayores. Vemos que cuando había, por ejemplo, también los objetos penetrantes, el trauma por lesiones penetrantes fue mayor en los pacientes de mayor edad y los pacientes que fueron como pasajeros durante un accidente de tránsito, pues vemos que fue más o menos frecuente en todas las edades. Otra cosa, bueno, entonces las lesiones que ellos encontraron más comúnmente asociadas en trauma torácico fue la contusión pulmonar, fracturas costales, neumotórax y neumotórax y las lesiones que eran más fatales pero menos comunes fueron las de corazón, diafragma, arbor, teráqueo bronquial, esófago y aorta. Esto fue en Corea y pues este es un estudio que se llevó a cabo en el hospital más grande de Wonju, que es la ciudad más grande de una de las principales provincias de Corea del Sur. Ellos lo que encontraron adicionalmente fue que las principales regiones asociadas con trauma torácico adicional era la lesión intracerebral en un 54.2% de los pacientes, lesiones intraabdominales en el 49% y extremidades inferiores en 41%. Entonces adicionalmente ellos vieron también el espectro de lesiones torácicas en estos pacientes y pues la mayor parte de las lesiones, como les dije acá, pues era contusión pulmonar en un 79.8% de los pacientes. También encontraron lesiones por hemo y neumotórax. El mediastino pues era neumediastino, lo que más encontraron frecuentemente y a pesar de que en la literatura es bastante raro, encontraron fracturas costales, pues recordemos que esto es en pacientes menores de 18 años, entonces quizá por eso la incidencia de fracturas costales era un poco mayor. Vieron que el tratamiento de las lesiones de los pacientes que requirieron algún tipo de tratamiento quirúrgico realmente pues no era tan frecuente, pero en los pacientes que requirieron algún tipo de tratamiento, vemos que la mayoría fueron llevados a toracostomía cerrada en 28% de los pacientes, ventilación mecánica en 25% de los pacientes. Entonces, en algunos hubo necesidad de llevarlos a reanimación cardiopulmonar, la parotomía exploratoria, descompresión craneal, por lo que es que está asociada con lesiones del sistema nervioso central. Algunos tuvieron que ser llevados a embolización en seis pacientes y pues algunos fueron llevados a circulación extracorpórea en un paciente que fue 0.6% y toracotomía exploratoria en un paciente también, pero estos pacientes fallecieron. Entonces, otras cosas importantes que ellos evaluaron fue como las variables de estancia hospitalaria, que los días de estancia hospitalaria en promedio fueron de 16 días y la estancia hospitalaria en UCI fue de 8.5 días. Vemos que la mayoría de los pacientes se pudieron ir a su casa sin ningún problema, algunos requirieron rehabilitación y algunos requirieron pues transferencia a otro hospital en este porcentaje de los pacientes. Recordemos que más o menos unos 30 pacientes fallecieron y la causa de fallecimiento en los pacientes que tuvieron trauma de tórax fue solamente por trauma de tórax, 4.8%, pero muchos fallecieron por trauma clarencefálico asociado y la mayoría de esos pacientes fue del grupo de edad 12 a 15 años, 9 pacientes fallecieron. Vieron que había factores asociados a mayor mortalidad con una significancia estadística importante como hemotórax, hemoneumotórax, conducción cardíaca y enfisima subcutánea. Una de las cosas más importantes que ellos relatan es que durante este periodo de tiempo, entre el 2008 y el 2019, ellos hicieron la construcción de este centro de trauma pediátrico y observaron que la mayoría de los pacientes traumatizados en Corea en un radio de 100 kilómetros fueron ingresados en este centro después de la construcción y que los pacientes de trauma de tórax eran manejados por un equipo multidisciplinario que incluía el cirujano torácico, cardiovascular, ortopédico, pediatra y neurocirujano. Entonces, ellos vieron que después de esto, los scores de trauma, o sea, el ISS y el PTS, eran muchísimo más altos en los pacientes que empezaron a recibir después de la construcción del centro, pero pues no pudieron establecer algunas variables porque algunas limitaciones cotidianas que no pudieron realizar estudios son las autopsias, ya que las autopsias en Corea son bastante limitadas, entonces no pudieron tener estudios post-mortem de estos pacientes. Y otra cosa importante es que ellos creyeron que la mortalidad podría cambiar, pero realmente a pesar de que ya tuvieran muchísima más especialización en estos pacientes y tuvieran como este equipo multidisciplinario mucho más entrenado, encontraron que la mortalidad era prácticamente la misma, no tuvieron una P significativa porque la severidad de trauma de los pacientes que empezaron a ingresar después era mucho mayor. Este es otro estudio estadounidense publicado en agosto del 2019 donde se valoran la eficacia y la frecuencia de las intervenciones realizadas durante la primera hora para salvar la vida de los pacientes traumatizados. Entonces, hablando específicamente de esto que vemos acá que significa toracotomía de emergencia y esto que es pues la intubación orotraqueal de emergencia durante la parte de la evaluación en la sala de reanimación. Entonces, ellos tomaron de este National Data Bank de 731.690 pacientes durante 5 años, todos menores de 19 años y encontraron que los pacientes que tenían menos de un año el grupo fue el grupo de mayor mortalidad a pesar de que les hicieran este tipo de intervenciones de manera oportuna durante la primera hora la mortalidad fue de 100% en los pacientes tanto sometidos a toracotomía de emergencia como a intubación orotraqueal. Vemos que el grupo de 15, de 19 años les fue bastante mejor. Estos pacientes tuvieron incidencia pues como de 62.6% y la mortalidad fue de 62.6% mientras que en los pacientes que llevaron a intubación orotraqueal para ventilación mecánica la mortalidad fue de 27.2%. Otra cosa importante que encontraron era como que el grupo de mortalidad pues las características si era trauma cerrado versus trauma abierto pues vemos que eran 8 pacientes pero todos fueron los pacientes menores de un año de trauma cerrado pero todos fallecieron y de estos fueron 10 y todos fallecieron mientras que digamos que los pacientes de 15 a 19 años tuvieron una mortalidad de 88.6% cuando tenían trauma cerrado que generalmente era mucho más severo el mecanismo de trauma mientras que cuando tuvieron trauma penetrante tuvieron una mortalidad de 58.2% de los pacientes entonces vemos que realmente la mortalidad se vio más cuando era trauma cerrado que cuando era trauma abierto y también hablando pues porque lo que ellos caracterizan es que el trauma cerrado fue predominantemente por accidentes de tránsito pues sabemos que los accidentes de tránsito tienen el mecanismo es de alta energía entonces vieron que había factores asociados a la mortalidad que generalmente pues era el mecanismo de trauma de trauma cerrado la puntuación más baja de Glasgow y los que más fallecieron fueron los que tuvieron procedimientos de las vías respiratorias de manera emergente y que estaban choqueados y con un ISS más alto El manejo exitoso del trauma de tórax en adultos que lo pueden mostrar a la población pediátrica pues tiene una historia relativamente reciente donde a mediados del siglo XIX en la guerra de Crimea pues la mortalidad por herida de tórax como vemos era del 79% y empezaron a hacer pues en 1847 a utilizar la anestesia de manera que pudimos empezar a hacer procedimientos con mucha más tranquilidad quirúrgicos pero no es sino cuando empezamos a utilizar la intubación orotraqueal para cirugía de tórax y la antisepsia en 1867 cuando la mortalidad empieza a disminuir de manera considerable en la guerra civil estadounidense la mortalidad era del 62% mientras que después en la guerra franco-prusiana en 1871 la mortalidad empieza a disminuir al 55% y cuando se establece el drenaje cerrado en 1876 y más con la utilización de la trampa de agua en 1911 vemos que ya a la segunda guerra mundial en 1945 la mortalidad disminuye hasta un 12% y también a finales de este siglo pues se empezó a desarrollar un cirujano alemán que se llamaba en 1904 perdón donde Ferdinand Sauerbach diseña una cámara quirúrgica de baja presión que permitía la supervivencia de un paciente con tórax abierto vamos a hablar entonces algo de las características anatómicas y las diferencias que hay de la anatomía en los niños entonces en los niños vamos a ver que pues debemos recortar que la anatomía de los niños es muy diferente a la de los adultos y que los niños no son adultos pequeños entonces la tráquea la van a tener mucho más estrecha y compresible el mediastino no está fijo lo que da lugar a mayor desplazamiento visceral y pues hay mayor pérdida de la precarga e hipotensión las costillas van a ser mucho más flexibles y esto puede llevar a que haya una transmisión directa de la fuerza al parénchima pulmonar directamente teniendo una incidencia mayor de contusiones pulmonares que en los adultos otra cosa es que las fracturas costales en los niños realmente es de 1% solamente y pues la pared torácica está totalmente desarrollada a la edad de 13 años los niños menores de 10 años entonces van a tener una capacidad funcional residual mucho menor una mayor demanda de oxígeno y esto hace que tengan una hipoxemia muchísimo más rápido que los adultos tenemos que tener en cuenta el área de la que vamos a hablar en estos traumas entonces hablando de trauma penetrante tenemos que establecer donde tenemos ese trauma penetrante en el tórax por ejemplo cuando las lesiones son transmediastinales es todo lo que atraviese directamente pues el mediastino cuando tenemos lesiones a nivel del opérculo torácico pues el opérculo torácico está comprendido en todo lo que es la primera costilla y todo lo que es la musculatura escalénica donde pasa todo lo que es el plexo brachial la arteria subclavia la vena subclavia en su esencia hacia el miembro superior y el área torácico abdominal como también vemos acá a la izquierda es todo el área que delimita se delimita desde una línea horizontal trazada a nivel de la línea intermabilar en el quinto espacio intercostal por delante y en la parte posterior continúa con una línea trazada desde el borde inferior de las escápulas hasta el reborde costal en la parte inferior y pues las heridas comprendidas en este área torácico abdominal tienen una probabilidad de lesión de las vísceras intraabdominales hasta de un 30% entonces el área precordial que de acuerdo con varios autores pues puede tener varios límites diferentes por nuestra escuela tiene los límites trazados desde una línea que les voy a mostrar aquí que es medio clavicular la línea medio clavicular derecho hasta abajo hasta el reborde costal y abajo pues una línea horizontal que uneamos rebordes costales entonces dependiendo de esto nosotros vamos a hacer el análisis y el manejo de estos pacientes otra área importante también es pues el área neutra que la delimitaríamos acá entonces lo más frecuente en los niños son las contusiones pulmonares que no se van a ver evidentes en las primeras radiografías sino que las vamos a empezar a ver desde 6 hasta 48 horas posteriores al trauma y pueden resolver entre 2 y 7 días de acuerdo con la extensión tiene mucha menos morbilidad que los adultos en general pero tiene más riesgo de consolidación hasta en un 40% y hasta un 35% van a requerir ventilación mecánica y 50% puede progresar a neumonía cuando son grandes por lo tanto hay algunas ocasiones en las que incluso consideran iniciar manejo antibiótico pero realmente hemos visto que no es lo que se debe hacer el neumotórax entonces va a ocurrir en el 33% de los pacientes con trauma de tórax y la mortalidad va a ser de 16% en toda la población pediátrica y se va a detectar con radiografía y en algunos casos pues se puede detectar con TAC pero no es lo recomendable y vemos que si realizamos un tratamiento con toracostomía y no se va a resolver pues hay que pensar en que hay un trauma del árbol tracheobronquial con una fístula broncopileolar entonces ¿qué vamos a ver en el neumotórax? pues vamos a ver que hay un colapso pulmonar como vemos en la figura y puede haber un desplazamiento mediastinal importante una disminución por lo tanto de todo el retorno venoso por esta compresión que me puede llevar a un shock obstructivo desviación de la tráquea ausencia de ruidos respiratorios hiperresonancia desaturación puede haber dolor torácico taquipnea y puede haber ingurgitación yugular importante además que en algunos pacientes podríamos ver un hemitórax elevado un poco más con el movimiento que el otro otra cosa que podemos encontrar es en los niños son los neumatoceles que son acumulaciones de aire secundaria esas lesiones de la región distal del árbol tracheobronquial por lo general no van a tener una clínica muy importante y pues lo que hacemos es que simplemente se da tratamiento conservador y se van a mejorar entre semanas a meses una cosa importante para recalcar es que el trauma de tórax va a tener repercusión no solamente hemodinámica sino también ventilatoria entonces hay estos dos factores muy importantes y vamos a tener patologías importantes que van a amenazar la vida en el trauma de tórax ¿cuáles van a ser? primero en incidencia en la edad pediátrica vamos a tener hemotórax masivo entonces el hemotórax masivo vamos a ver todo esto que estamos viendo con un colapso parcial del pulmón vemos que también puede haber colapso del mediastino en algunas ocasiones pero mucho más frecuente en los neumotórax vamos a tener una pérdida importante del volumen y vamos a considerarlo en la edad pediátrica cuando hay más del 30% perdido de la bolemia o 6 horas o en 6 horas con 2 a 3 mililitros por kilo por hora de pérdida sanguínea entonces puede llevarnos a shock hipovolémico puede llevarnos a que haya una ingurgitación yugular marcada ausencia de ruidos respiratorios disnea y a la percusión muy importante vamos a tener matiles entonces el hemotórax no masivo ocurre en el 13% de los pacientes pediátricos con trauma y lo que vamos a hacer es poner un tubo de tórax y determinar si realmente es un hemotórax masivo o se debe llevar a cirugía otro es el hemotórax abierto el segundo en incidencia lo que vamos a tener es todo lo que vemos aquí que hay un colapso pulmonar y pues hay un colapso también como de 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 la parte cardiovascular entonces podemos tener dolor torácico podemos tener taquibnea disnea podemos tener dificultad respiratoria los ruidos ventilatorios pues suelen estar disminuidos a la auscultación y una herida soplante en tórax y lo que podemos hacer para cuando nosotros tenemos ese neumotórax abierto en otras instituciones es realizar un manejo con una válvula que va a limitar la entrada del aire desde el medio externo hacia el pulmón y pues evidentemente si tenemos la posibilidad de hacerlo nosotros pues hacemos una toracostomía y cierre de la herida eso es lo que vamos a ver a este paciente le están diciendo que tosa y ahí vemos como está saliendo el aire pero limitamos la entrada del aire con esa válvula de Heimlich otra es el taponamiento cardíaco donde lo que vamos a tener es que hay un colapso vascular un colapso cardiovascular porque pues vamos a tener todo el saco pericárdico lleno de sangre y esto hace que haya una disminución importante del gasto cardíaco que pueda haber un shock y que pueda haber también disnea ruidos cardíacos velados y yugulares distendidas es decir vamos a tener luego la típica triada de Beck con ingurgitación yugular hipotensión y velamiento de los ruidos cardíacos pero realmente eso se va a ver entre un 30 a un 65% aunque hay profesoras que dicen que la incidencia es muchísimo menor que esto entonces otro es el tórax inestable que realmente en los niños es muy poco frecuente dado las características de su caja torácica que hacen que una fractura de dos o más costillas consecutivas en dos o más sitios pues sea muy difícil por esa flexibilidad y pues vamos a tener una respiración paradójica puede haber lesiones también como lesiones del diapragma en trauma tanto cerrado como trauma abierto pero realmente es muy poco frecuente hasta en el 5% de los niños con trauma grave ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? pues muy importante hacer todo el protocolo de la revisión primaria en el ABC del trauma ¿sí? después debemos hacer una revisión secundaria y se ha visto que hacer una revisión terciaria cuando ya todos los otros factores estén listos y hayamos salvado por decirlo de alguna manera la vida del niño pues debemos empezar a ver una revisión terciaria con mucha más calma entonces en la revisión primaria lo que vamos a hacer es el ABCD que para efectos importantes pues lo podemos hacer de manera simultánea con varias personas del equipo y muy importante ver si hay obstrucción de la vía aérea en la inspección pues vamos a tener en cuenta cianosis, disnea, hemoptisis, simetría del tórax si hay estigmas de trauma como va a ser la posición de la tráquea que a veces se nos olvida palpación si hay fracturas en fisema subcutáneo importante ver si hay hiperresonancia o si hay matidez y a la auscultación si hay ruidos sobreagregados o murmullo vesicular ausente también debemos tener en cuenta toda la parte de la circulación que también va a ser comprometida en el trauma de tórax la parte del déficit neurológico que puede estar asociado y la exposición muy importante cuando se ausculta una normalidad en el tórax pues el paciente presenta ocupación del espacio preular y rápidamente se debe colocar un tubo de tórax con un valor predictivo positivo del 98 al 100% y pues si es negativo pues hay una alta probabilidad de que se requiera una ayuda de diagnóstica rápida como una radiografía o un eco y dependiendo de eso pues vamos a determinar el manejo inmediato entonces en este punto es muy importante que nosotros miremos los hallazgos del eco para ver si el paciente se traslada de forma inmediata a la cirugía o si se continúa con la reanimación no puede faltar en ningún momento una radiografía si es portátil y el paciente está inestable pues con mayor razón obviamente si nosotros identificamos que hay un colapso hemodinámico importante y que hay disminución de los ruedos cardíacos ingurgitación yugular yo no voy a poner a esperar una radiografía sino que lo debo llevar inmediatamente a cirugía pero cuando hay la posibilidad pues la radiografía tiene una utilidad importantísima y en el trauma penetrante también nos sirve para ubicar los proyectiles entonces lo deberíamos hacer AP y lateral determinar el vector por lo tanto y detectar si hay ocupación del espacio pleural que se haya pasado por alto con el examen físico y además de eso también podemos mirar si hay un ensanchamiento mediastinal por ejemplo normalmente la radiografía es suficiente para diagnosticar las patologías traumáticas significativas y no vamos a tener que hacer otra imagen adicional cuando vamos a utilizar una imagen adicional por ejemplo el TAC de tórax el TAC de tórax lo podemos hacer en sospecha de una lesión tracheobronquial o sospecha de lesiones de columna cervical por ejemplo y también el angiotag es muy importante cuando consideramos que pueda haber lesiones como ensanchamiento mediastinal aumento de la silueta cardíaca engrosamiento abórtico un hematoma periclavicular cuando por ejemplo hay fracturas de la primera costilla y el TAC si hay por ejemplo un tórax inestable o hay alteraciones neurológicas importantes entonces cuando para determinar las lesiones vasculares pues tenemos el angiotag tiene una sensibilidad de 98.1 especificidad de 97.8% para detectar estas lesiones con un valor predictivo positivo de 96.2% y un valor predictivo negativo de 98.9% después de esto pues consideramos a ver si requiere un manejo adicional como por ejemplo una angiografía que sería después del año entonces aquí les quiero mostrar por ejemplo que hay lesiones importantes que vamos a encontrar como por ejemplo el signo del pulmón caído cuando tenemos lesiones raras como el antroporraqueo bronquial otra cosa importantísima que se ha convertido en una herramienta de las principales herramientas en trauma en la valoración inicial es la ecografía la ultrasonografía no puede faltar en el departamento de emergencias y pues nos orienta al diagnóstico y por lo tanto el tratamiento de estos pacientes y pues tiene muchísimos estudios que lo avalan les quiero mostrar por ejemplo aquí hay una lesión que tenemos pues cardíaca y podemos ver en el saco pericárdico pues si hay o no evidencia de líquido que nos permita evidenciar que hay un hemopericardio y por ejemplo también aquí podemos ver si hay líquido a nivel del abdomen pues que aquí no lo vemos pero podemos detectar también líquido a nivel del tórax esto es un hemotórax y pues esta sería la pleura y esto sería el hígado entonces definitivamente nos ayuda muchísimo para ver qué debemos hacer con ese paciente estas son otras fotos de una ecografía transtorácica de su exijoidea cuando tenemos trauma de tórax y vemos que pues ahí esto que vemos acá pues como más radio perdón eco hipoecogénico me va a dar lugar a que aquí hay algo de ocupación en este espacio pericárdico de líquido y que yo debo llevar al paciente pues determinando de acuerdo como el paciente si estable o inestable a uno u otro procedimiento de los que ya vamos a hablar entonces normalmente cuando hago una ecografía pulmonar lo que yo voy a ver es en el modo B que voy a ver pues este signo de la playa donde y voy a ver desplazamiento de la pleura que pues típicamente nos lo describen como hormiguitas que se ven como bailando allí pero cuando tenemos neumotórax no vamos a ver esa movilización de las pleuras parietal y visceral y en el modo de lo que vamos a ver es el signo de la estratosfera vemos que la sensibilidad y la especificidad de la ecografía versus la radiografía de tórax es muy muy buena y tiene incluso muchísima más sensibilidad que la radiografía de tórax entonces es una herramienta muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre este es un estudio que se publicó en el 2012 y habla pues como de las imágenes para la valoración del trauma torácico pediátrico de Hammer y pues ellos hablan de que la radiación que se recibe durante una radiografía se han discutido es una herramienta que se han metido en la niña y así ACE Gracias. 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 Este es un estudio publicado en el 2012 que habla sobre las imágenes en pediatría en el trauma torácico. Este es un estudio publicado por el Dr. Hammer y habla de que en las radiografías la cantidad de radiación que se recibe es de 0.1 milisievert, mientras que si lo hemos comparado con el TAC, la cantidad de radiación es muchísimo mayor de 1 a 5 milisievert. Entonces, lo que debemos hacer cuando consideramos que es realmente necesario tomar un TAC de tórax, pues evitando los posibles efectos de la radiación a largo plazo en estos niños, en desarrollo en especial, entonces es bajar el potencial de kilovoltaje que eso puede resultar en una reducción de la dosis de radiación. Ellos dicen que la ecografía es limitada, pero pues realmente vemos que cada vez se debería utilizar con mucho mayor frecuencia y que hablan de la resonancia que es muy buena, no tiene radiación, pero va a dificultar la reanimación del paciente por largo tiempo porque necesitamos un tiempo muchísimo más prolongado para obtener las imágenes de radiación y pues el paciente se puede inestabilizar mientras está en el resonador. Otra cosa que nosotros podemos hacer de manera importante es la exploración de la herida del tórax. Cuando tenemos trauma penetrante, hay varias heridas que podemos explorar. Las que son potenciablemente explorables son todas aquellas heridas por arma corto punzante. Las que son no explorables, porque por definición vamos a considerar que es una herida penetrante, son las heridas por arma de fuego, las heridas por arma punzante, como por ejemplo un picahielo o un destornillador, las heridas por carga múltiple, heridas por empalamiento, heridas por trauma, por explosión, con lesiones secundarias. Entonces, realmente los objetivos de explorar este tipo de lesiones son determinar si es penetrante o no, cómo es el vector, y pues vamos a considerar penetrante por definición cuando pasan los músculos intercostales, pero para instituciones de menor complejidad, que sean manejadas por miembros generales, lo que podemos decir es que toda adhesión penetrante es que pase la fascia torácica superficial. Y pues vamos a recordar que los músculos dorsales son múltiples de gran volumen y se considera penetrante el solo hecho de pasar la fascia torácica superficial. Entonces, pues realmente cuando no debemos explorar las heridas que están en la región posterior, porque podemos, pues eso es lo que consideramos en nuestra escuela de cirugía, porque pues puede llevar a cabo errores en el diagnóstico de estos pacientes. Como por ejemplo en esta herida, pues definitivamente vamos a saber que es una lesión que no vamos a explorar. Entonces, cuando tenemos trauma penetrante de tórax, vamos a hacer una evaluación inicial con la ayuda también de la radiografía y la ecografía, si es posible, y si el paciente está estable, vamos a explorar esa herida y evaluar cómo es el vector y si es penetrante o no. Si no es penetrante, pues sutura, toxoide tetánico y para la casa, no más. O, pues si tiene otras lesiones, vamos a evaluar las otras lesiones. Entonces, si definitivamente la lesión es penetrante, pues vamos a determinar en cuál de esas áreas se ubica y dependiendo de cómo la veamos, pues de cómo la ubiquemos, pues va a hacer a sí mismo el tratamiento. A quienes vamos a observar y a quienes no vamos a observar y a quienes vamos a llevar a un procedimiento u otro. Entonces, recordemos que de todas las lesiones de trauma de tórax, el 85% de esas heridas penetrantes van a requerir intervención con solamente tubo de tórax. El 15% de todas las lesiones penetrantes en trauma de tórax van a requerir tóracotomía. Y el 65% de los neumotórax, vamos a ver que se asocian a algún grado de hemotórax. Este es un estudio que busqué, pues es un estudio de Australia, donde, del 2019, donde ellos dicen que hay muchos cirujanos que manejan el trauma de tórax con los hemotórax o neumotórax con, y en especial el neumotórax con agujo. Pero realmente se ha visto que los resultados es muchísimo mejor cuando se hace un tubo de tórax y realmente las consideraciones para el tubo de tórax son exactamente iguales que en los adultos, en el quinto espacio intercostal. Y pues esta es como la zona del triángulo seguro para realizar el procedimiento. Aquí vemos unas fotos del departamento de cirugía pediátrica, perdón, del departamento de cirugía de la sección de cirugía pediátrica, donde vemos que hay un hemotórax bastante grande, pues debemos llevar al paciente a colocación de un tubo de tórax. Este es un estudio del 2008 donde habla, pues, como del trauma cerrado de tórax de la revista de cirugía torácica y cardiovascular del doctor Weyand. Y pues lo que ellos hablan es que en estos pacientes la lesión cardíaca cerrada es del 76%, pero recordemos que la mayoría de los traumas que ellos evidencian es trauma cerrado. Entonces, tenían hasta un 76% de evidencia de lesión de trauma cerrado con lesión cardíaca y el diagnóstico se hace por varias cosas. Una es ecocardiograma, electrocardiograma y podemos también tener marcadores como troponinas, pero troponinas se da más que todo en los adultos que deberíamos utilizar este marcador o CKMB. Y en el electrocardiograma lo que vamos a encontrar es una taquicardia sinusal, contracciones auriculares o ventriculares prematuras y cuando ya tenemos muchísimo más tiempo del trauma, pues podemos encontrar arritmias importantes. Entonces, es importante que estos pacientes siempre van a tener riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva. Y en la ecocardiografía, pues, podemos evidenciar en algunos pacientes anormalidades de la motilidad, ruptura o derrame. Hay algunos pacientes que tienen comoteocordis, que es cuando tenemos muerte por un golpe directo en el pecho y hay algunos pacientes que tienen lesión de la rotatorácea que aunque es muy poca la incidencia, el 90% van a fallecer en la escena y el mecanismo más frecuente va a ser el desgarro aórtico. El demonio motórax, del cual ya hemos hablado, y la ruptura diafragmática se da hasta en 8% de esos pacientes, pero es muy raro que sea el único órgano lesionado. Normalmente tienen lesiones adicionales asociadas. Cuando hablamos de trauma penetrante, hay una herramienta diagnóstica muy importante que es la ventana pericárdica. Entonces, es el gol estándar para evaluar si hay o no una lesión cardíaca oculta. Y, pues, esto se puede presentar hasta en un 8% de los pacientes. Hasta en un 20% de los pacientes, perdón. Entonces, en la Escuela de Cirugía General tenemos el protocolo de realizar una ecografía y si es negativa, pues, realizar una ecografía de manera seriada. Y, pues, si definitivamente sale positiva, pues, debemos llevar a toracotomía o esternotomía. Sin embargo, con el doctor González también se ha planteado que muchas heridas son superficiales y van a encontrar un control del sangrado de manera muy rápida, sin requerimiento de procedimientos adicionales. Entonces, muchos pueden tener heridas en el endocardio que ya está sellada o solamente en el pericardio. Y se ha planteado, por lo tanto, que se puede hacer un lavado con solución salina a través de la incisión de la ventana. Y, pues, como vemos aquí, la mayor parte de los abordajes van a ser subsijoideos, pero también podemos encontrar abordajes laparoscópicos o toracoscópicos. Entonces, este estudio es muy importante porque se planteó, se publicó en el 2015 y ellos lo que encontraron fue que la sensibilidad y la especificidad de la ecografía era muchísimo más alta, incluso que de la ventana pericárdica, con falsos negativos de C. Entonces, esto era la panacea, lo mejor la ecografía, porque en todos los pacientes pudimos quedar completamente confiados cuando tenemos una ecografía negativa. Pues no. Después de cierto tiempo, este mismo grupo volvió a plantear este estudio donde evidenciaron que 172 pacientes encontraron, pues, una sensibilidad del 86.7% con un valor predictivo positivo del 77%, pero tenían 18 falsos negativos. Y estos pacientes falsos negativos regresaron taponados y, adicionalmente, algunos fallecieron. Entonces, definitivamente tenemos que tener muchísimo cuidado con esos falsos negativos del taponamiento de las ecografías que hacemos en el departamento de urgencias. Y, como hacen este estudio, lo que el doctor González quiso plantear en este estudio que se publicó en enero del 2020 fue el uso del ultrasonido para detectar este tipo de heridas cardíacas ocultas en pacientes estables. Entonces, lo que vieron es que vieron algunos falsos negativos y esos pacientes que estaban falsos negativos, cuando vieron los hallazgos quirúrgicos, pues, vieron que había, en la mayoría, pues, algún tipo de aceleración a nivel del pericárdio, por lo menos, y quedaban negativos, en especial cuando tenían algún tipo de hemotórax. Que hacían que no se viera bien el pericárdio, porque muchas veces esas lesiones, pues, drenaban directamente al tórax. Entonces, vieron que en todos estos pacientes, pues, no hubo mayores complicaciones. La mayoría tuvieron desenlaces positivos. Todos salieron vivos. Y ellos también plantean que se debe realizar ventana pericárdica de acuerdo con las lesiones que tengamos. Entonces, podemos utilizar ventana subcircoidea pericárdica cuando nosotros tenemos que los pacientes tienen algún tipo de lesión a nivel cardíaca, pero no tienen compromiso de hemotórax. Y neumotórax, vamos a hacer una ventana pericárdica por tóraxoscopia cuando los pacientes, pues, tienen lesiones a nivel del área precordial con compromiso también telemotórax, perdón, con compromiso de hemotórax o neumotórax, que requieren, pues, una inserción de un tubo de tórax. Y, pues, cuando nosotros tenemos, pues, evidencia de alguna lesión, pues, a nivel del área precordial y tenemos lesiones torocoabdominas izquierdas, podemos realizar una incisión para ventana pericárdica por la paroscopia, de una vez, pues, para mirar si tiene compromiso o no del diafragma. Y cuando nosotros tenemos algún tipo de lesión que requiera la paratomía exploratoria, por la misma la paratomía exploratoria, podríamos hacer la ventana pericárdica. Vamos a tener varios abordajes cuando tenemos trauma importante que requiere algún tipo de control del sangrado, entonces, tanto cardíaco como pulmonar, y vamos a ver que podemos, entonces, hacerlo por esternotomía, toracotomía izquierda o derecha o por un clancher. ¿Cuál es la mejor incisión en esos pacientes cuando están en extremis, en paro o taponado con sospecha de lesión cardíaca? Definitivamente se ha evidenciado que la esternotomía es la mejor, tienen menos requerimiento de transfusiones, menos estancia hospitalaria, y el control del sangrado, pues, cuando nosotros queremos controlar realmente el sangrado, y es un sangrado masivo, pues, se ha visto que la mejor incisión es el clamshell versus una toracotomía anterior lateral izquierda para las heridas cardíacas. ¿Qué es una toracotomía de urgencia? Pues, la realizada durante las primeras 48 horas posteriores al trauma, hay unas que son toracotomía de emergencia o de resucitación, y, pues, que sea en el quirófano o en la sala de reanimación, de manera inmediata, a los pocos minutos de que llegue el paciente, y la toracotomía por complicaciones tardías, pues, sería mucho más allá de 48 horas posteriores, por ejemplo, a lesiones como empíema, que tampoco la vamos a incluir en toracotomía de urgencia. Entonces, específicamente en lesiones cardíacas, cuando nosotros tenemos lesiones a nivel del corazón, vamos a tener que mirar si tiene o no tiene actividad cardíaca, por ejemplo, aquí vemos un corazón que está, pues, con prácticamente nada de sangre por dentro, pero tiene algo de actividad cardíaca, o si tiene hemopericardio, pues, lo vamos a llevar inmediatamente a toracotomía de resucitación. Estos pacientes son entre el 3 y el 10% de los pacientes, en especial, pues, adultos, ¿no? Y cuando el sangrado no se puede controlar, entonces, ¿cómo vamos a hacer el control del sangrado intraoperatoriamente? Inicialmente, con el dedito, con el dedo índice, y en algunas ocasiones también está escrito que podemos utilizar una sonda de foley y realizar una tracción muy leve. Si la herida es de aurículas o de venacaba, pues, también se puede controlar la herida con una pinza de Satinsky inicialmente, y, pues, en heridas grandes, por ejemplo, los subafricanos sugieren puntos contralaterales, como vemos aquí, y hacer tracción en sentido contrario para controlar el sangrado, y, pues, también en algunas ocasiones se podría realizar un clampeo completo de la venacaba de forma manual, como en la derecha, controlando lo que es, pues, la precarga, pero este tipo de maniobra es bastante delicada porque puede presentar, pues, una fibrilación ventricular o un paro, y, pues, todo esto lo describió también en el doctor González Semen está en exposición. Control de sangrado digital, foley o Satinsky. ¿Listo? Entonces, el control definitivo lo vamos a realizar con un punto en un, por lo general. A veces se pueden poner parches de pericardio, pero la mayoría de las heridas de corazón son muy pequeñas, y entonces, pues, también es importante que debemos evitar negar la coronaria, y cuando tienen heridas, pues, como muy cercanas a la coronaria, lo ideal es como pasar por debajo de la coronaria, ¿cuáles van a ser, entonces, las indicaciones de la toracotomía, ya sea anterolateral derecha, anterolateral izquierda, o de esternotomía, o un clamshell, donde tenemos taponamiento cardíaco, deterioro hemodinámico agudo, con arresto cardíaco en el centro de trauma, empalamiento, lesiones vasculares en el opérculo, pérdida de la sustancia de la pared torácica, fuga masiva de aire, una evidencia de una lesión importante del árbol tráqueo bronquial, evidencia endoscópica o radiográfica de una lesión esofágica importante, evidencia radiográfica de lesión en grandes vasos, paso mediastinal del objeto penetrante, embolismo del proyectil acorazón o arteria pulmonar, localización transcardíaca, de cava inferior, para heridas vasculares etálicas. Hay algunos estudios que se han realizado en Univaya, estos son por ejemplo del doctor Mario Lain Herrera, este es uno del 2000, otro del 2009, otro del 2010, donde vemos que realmente esos pacientes cuando se hacen toracotomía de urgencia o de emergencia, les salió muy bien. Este por ejemplo, hubo 22 toracotomías, emergencia 14, urgencia 6, resucitación 2, ahí no puse una mortalidad, pero ha sido baja, y en el 2009 pues tuvieron este número de pacientes, 237 pacientes a 45, se les hizo toracotomía, 30 de emergencias con solamente 5 muertes, 8 de urgencia sin muertes y de resucitación, pues si tuvieron la tasa de mortalidad mucho más elevada, 5 muertes y en este se hicieron 24 toracotomías, 13 de emergencia, pues hicieron 4 de 13, 2 clamshell, no hubo muerte, 6 de resucitación, 5 fallecieron, y 3 toracotomías de urgencia donde no hubo muerte. Vemos que a esos pacientes realmente les va muy bien cuando hacemos un control rápido del sangrado. Este es un video muy bonito donde vemos un paciente que ingresó al servicio de la unidad de trauma del hospital departamental con una herida por un arma cortopunzante que ingresó en un choque severo y se le realiza una esternotomía encontrando dos heridas cardíacas ventriculares anterior y posterior que les voy a mostrar. La posterior suturada ya y esta es la herida anterior. Entonces, se realizó la sutura con un monofilamento no observable vascular y pues se revisa la cara posterior del corazón para evaluar esa herida en espejo. Esto se hace mejor con esternotomía que con toracotomía, pero realmente la incidencia de las lesiones en espejo cardíacas es menos del 1% y es importante que podamos realizar esta maniobra, pero al realizar esta luxación del corazón puede haber algún tipo de lesiones como arritmia o incluso paro. Entonces, es muy importante hacerlo de manera muy delicada y con mucho cuidado. Hay reportes de casos incluso del síndrome de compartimiento torácico de los que ya vamos a hablar. Cuando hacemos el cierre, después de toda esta manipulación del corazón del paciente, pues podemos tener una inestabilidad hemodinámica en especial cuando, por ejemplo, hace muchos años que se hacía una reanimación con líquidos de manera excesiva, entonces teníamos un corazón bastante dilatado que al volver a poner en la caja torácica y en el saco pericárdico pues podía colapsar, un colapso hemodinámico importante y pues había este síndrome del compartimiento torácico. Este paciente estuvo más o menos una semana y media y aquí vemos los resultados maravillosos de una semana y media de evaluación transfusiones y es un paciente que llegó in extremis y salió como si nada. Después le hicimos controles y realmente tuvo una excelente evolución. Entonces, este, por ejemplo, es un caso que se reportó de lesiones a nivel del tórax posteriores a cirugía con un síndrome del compartimiento donde vemos que hay un edema cardíaco posoperatorio, dilatación ventricular, edema pulmonar, aumenta la presión del mediastino y eso hace que haya un taponamiento cardíaco secundario durante el cierre del tórax. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de pacientes también podemos considerar colocación de un pack y dejar el tórax abierto y hacer una cirugía de control de daños incluso un empaquetamiento. ¿Listo? Este es un clamshell que se hizo también en el departamento de cirugía y en el departamento de vigencias de la unidad del trauma del HIV y pues es un paciente con múltiples heridas por arma de fuego en tórax ingresa en choque en extremis se lleva a toracotomía se encuentra un hemotórax izquierdo se realiza clam shell y pues cuando hacemos este tipo de incisiones se debe tener en cuenta algunas consideraciones anatómicas por ejemplo la artella mamaria interna está entre 2 y 4 centímetros a cada lado de la línea medio external y el paquete vascular en el peso intercostal que también podemos hacer que tenga un mayor sangra entonces estas son más imágenes encontramos un hemoneumotórax derecho herida de el hirio pulmonar y después se lleva a la parotomía exploratoria encontrando una gran herida de la vena cava con un hemoperitoneo de 3.000 cc esta es la herida de la vena cava y pues esto para mostrarles que cuando tenemos lesiones penetrantes del tórax también tenemos que tener en cuenta que puede haber lesiones ocultas en el abdomen cuando tenemos heridas cardíacas y hacemos cirugía cardíaca también hay lesiones intercardíacas que pueden pasar desapercibidas en el acto quirúrgico por lo tanto debemos hacer un manejo con un seguimiento ecocardiográfico es lo que recomendamos pues en el departamento de cirugía hay algunas lesiones muy muy raras por ejemplo estas como esta ruptura traumática de la oorta torácica que se da en una incidencia pues menor del 1% este es un niño de 12 años que tuvo una ruptura después de ser atropellada por un vehículo automotor llegó muy estable pero presentaba algo de distensión abdominal y algo de dolor y pues en la radiografía de tórax se evidencia un ensanchamiento mediastinal importante se toma una tomografía donde se evidencia lo que vemos aquí que es como algo de líquido rodeando la oorta torácica y pues se lleva a una angiografía que se evidencia pues una sección de la oorta torácica descendente la llevan a una endoprótesis sin ningún tipo de complicación y este es otro lesión por una herida penetrante en una niña de 10 años donde vemos una lesión inicial con un ensanchamiento mediastinal importante con una hemopericardio y pues se realiza esterontomía mediana se sutura la herida del ventrículo derecho que se evidencia y en las radiografías que se fueron realizadas después pues vemos que el proyectil está por acá no se encontró el proyectil en ese momento y se llevó pues a un abordaje extraperitoneal donde se llevó pues por floroscopia se documentó pues que ese proyectil había migrado hasta el abdomen y pues dentro de la vena cava retrohepática se inserta un catéter fogarty y finalmente pues se encuentra en la vena ilíaca derecha el proyectil y se extrae sin ningún tipo de complicaciones entonces siempre hay que sospechar este tipo de lesiones también importante que cuando tenemos heridas en la región tóraco-abdominal que creo que no les mencioné debemos hacer un seguimiento de estos pacientes con una observación abdominal por 48 horas porque las heridas posteriores pues pueden tener por ejemplo hematomas retroperitoneales que no evidencien pues signos de irritación peritoneal de manera inmediata por ejemplo en el colon o pues si tienen lesión en el colon pero las heridas pues que sean tóraco-abdominales anteriores también debemos hacerle una evaluación y una observación del abdomen durante 24 horas vamos a ver entonces los algoritmos que tenemos en la en la escuela de cirugía pues en el departamento de cirugía y en el hospital departamental que están como protocolos en la plataforma de Daruma entonces para trauma penetrante de tórax vamos a hacer una evaluación inicial un examen clínico vemos si el paciente está en extremis inestable o estable si está algo inestable y alcanzamos a hacerle eco o radiografía de tórax vamos a ver el compromiso si es hemodinámico o respiratorio que tengamos y según esto pues vamos a actuar de maneras diferentes entonces si está el paciente en extremis pues lo vamos a llevar a toracotomía de resucitación o esternotomía o clam shell y si vemos que el paciente tiene un taponamiento cardíaco lo llevamos a cirugía si vemos que tiene un hemotórax pues lo llevamos a una colocación de tubo de tórax que si tiene más de mil o más de mil quinientos por definición en este momento pues lo vamos a llevar a cirugía si tiene un hemotórax atención vamos a llevar a colocación de un tubo de tórax y si persiste en el tiempo con fuga o está demasiado crítico pues lo vamos a llevar a cirugía por definición pues fuga más de siete días pues vamos a tener una lesión en el árbol tráqueo bronquial y si tenemos una herida soplante pues le ponemos tubo de tórax y sutura de la herida embolismo aéreo cirugía y si tenemos un trauma medular que esté presentando un compromiso homodinámico importante pues vamos a manejarlo médicamente en conjunto con neurocirugía y pues si ellos terminan cirugía y se realizarán ¿en qué pacientes llevamos entonces para ver un resumen a cirugía in extremis taponamiento cardíaco hemotórax masivo perdón que pues ya vemos que en los niños pues no serían más de mil o mil quinientos sino dependiendo como del volumen intravascular que maneja cada niño y traslada a sala de operaciones en cuanto a si tiene un neumotórax que persiste con la fuga paciente crítico y el embolismo aéreo cuando estemos lesiones en el área neutra o sea torácicas puras entonces vamos a hacer el examen físico y de acuerdo con los hallazgos vamos a mirar si requiere toracostomía pues le ponemos toracostomía si no requiere toracostomía pero vemos que por la exploración y por el eco y todo pues está no requiere toracostomía pero tiene una herida penetrante le hacemos monitoría clínica y radiografía de tórax en seis horas y está normal chao para la casa si no tuvo trauma penetrante pues para la casa de entrada esta es una foto pues del departamento de la sección de cirugía pediátrica donde vemos un gran neumotoraxi en un proyectil si tenemos lesiones toracobdominales como les decía ahorita pues vemos si el abdomen es quirúrgico o no quirúrgico y hacer la observación respectiva pero si el abdomen es quirúrgico se lleva a la paratomía si el abdomen es negativo pues vamos a hacer una observación y dependiendo de esto también vamos a mirar si es toracobdominal derecha si es toracobdominal derecha anterior pues podemos hacer una observación de abdomen y algunos autores sugieren que no hay necesidad por el gran volumen de tamaño del hígado que en teoría protegía a algunos pacientes pero si es posterolateral pues vamos a hacer observación y si es toracobdominal izquierda pues vamos a ver si requiere o no requiere tubo de tórax y si requiere tubo de tórax pues podemos hacerle una toracoscopia para evaluar o sea digamos que las diferencias serían si en el trauma toracobdominal derecho nosotros no le hacemos exploración de pragmática pero en el trauma toracobdominal izquierdo sí entonces si requirió tubo de tórax vamos a hacer la exploración por una toracoscopia y si no requiere pues por la paroscopia este es un caso bastante interesante en un paciente pues adulto que pudimos extrapolar estos hallazgos a los niños también y a los pacientes adolescentes donde vimos que tenía pues una herida única a nivel del octavo espacio intercostal con línea axilar media derecha una herida tórax abdominal este paciente se hizo observación pero realmente tenía como algunos antecedentes pues como de secuelas neurológicas por lo cual no podíamos observar bien el abdomen y tenía pues aparte síndrome de abstinencia y tenía un hemotórax por lo cual se le puso un tubo de tórax el paciente mejoró pero después empezó a presentar deterioro y se vio que empezó a presentar un hemotórax masivo entonces se llevó a una toracotomía como vemos aquí inicialmente se vio que tenía una lesión del diafragma y inmediatamente pues se accedió a una laparotomía donde evidenciamos que tenía una lesión con hemoperitoneo con algo de biliperitoneo también porque ese mismo cuchillo que era un cuchillo enorme le atravesó lo que es el pulmón la pleura lesión lesiona todo el hígado atravesa todo el hígado presenta también una lesión a nivel del conducto hepático común y después penetra también en la segunda porción del duodeno que es lo que estamos viendo acá adicionalmente también tenía una lesión a nivel de la arteria cólica derecha por lo cual hace isquemia mesentérica y hay que resecarle todo el colon derecho el paciente a pesar de todo esto requirió inotrópicos intubación urotraqueal antibióticos estancia en UCI evidentemente este es el paciente que se dejó con un BAC evoluciona a pesar de todo de manera satisfactoria y esta es una segunda revisión donde vemos que aquí tenía una laceración pequeña pero estaba muchísimo mejor y después ya no le pudimos hacer seguimiento adicional porque se mandó a otra institución entonces otro algoritmo importante es cómo vamos a hacer la lesión el diagnóstico de una herida cardíaca entonces cuando nosotros tenemos lesiones en la herida precordial está gónico taponado cernotomía está estable y le seguimos con ultrasonido cardíaco si el ultrasonido es negativo vamos a repetir la ultrasonografía las 6 horas antes del ingreso si es negativo pues manejamos otras lesiones o si no se le da egreso si es positiva o dudosa pues lo llevamos a ventana pericárdica si es positiva o dudosa de entrada lo llevamos a ventana pericárdica y si esto es negativo manejo otras lesiones de egreso si es positiva lo que les decía el doctor González que hacemos un drenaje y una irrigación con solución salina tibia y si definitivamente pues no hay sangrado activo consideramos manejar otras lesiones o dar egreso al paciente pero si tiene un sangrado activo pues vamos a llevarlo a tracotomía o esternotomía si tienen lesiones transmediastinales entonces podemos hacer o ataque liquidal o angiotaca entonces dependiendo de la sospecha si tengo evidencia ya de que tengo algún tipo de lesión a nivel del árbol tracheobronqueado o de esófago o de lo que sea entonces miramos a ver qué tipo de manejo requiere y lo llevamos al manejo pues dependiendo de cada lesión o si tenemos solamente pues como sospecha de que hay algún tipo de lesión entonces vamos a hacer imágenes o ayudas diagnósticas dependiendo de lo que sospechemos una endoscopia una tracheobroncoscopia un ecocardiograma o una engeografía un esofagograma y si tenemos que no tiene ninguna lesión entonces vamos a observarlo dependiendo pues también del comportamiento de la lesión esta es otra foto del doctor Figueroa y finalmente si el paciente entra en paro debemos mirar pues desde hace cuánto está en paro cómo es el trauma si es cerrado si es penetrante si el paciente tiene signos de vida si descartamos pues lesiones que no sean compatibles con la vida pues como por ejemplo que tenga que tenga una lesión muy importante a nivel cerebral y pues si consideramos que no tiene nada de esto y tiene alguna de estas de estas lesiones que les planteo acá pues se deben parar esfuerzos y considerar el paciente fallecido pero si descartamos todo esto pues se inicia transfusión masiva se verifica la vida aérea y se inician compresiones cardíacas ¿listo? pero si es trauma cerrado nos debemos llevar a toracotomía bilateral o considerar si se puede realizar un revoa en la zona 1 y mirar si requiere compresiones o una toracotomía de resucitación después del revoa o si es un trauma penetrante pues miramos si es torácico pues hacer una esternotomía o toracotomía y si es extraterrácico en algunos casos pues se puede realizar el revoa que pues está bastante discutido pero en nuestra escuela se utiliza bastante en especial en la Fundación Maya Lili y después de eso pues hacer una caminografía para revisar si el paciente tiene una caminografía adecuada o se para el esfuerzo adicional y listo esto es lo que les quería compartir Nelson Mandela dijo todo se ve imposible hasta que se hace y muchísimas gracias muchas gracias Angélica excelente revisión dado los cambios que hay en la en la edad de atención pediátrica pues es muy necesario que nosotros estemos incrementando nuestro conocimiento en trauma y el paso de los residentes de cirugía general por el servicio pues trae un valor agregado en el sentido en que podemos aprovechar bastante su conocimiento el conocimiento que tiene nuestra universidad en trauma la el hecho de la segunda especialidad en cirugía de trauma y emergencias pues hace que tengamos ahí un arma a nuestro favor en la que los los cirujanos generales nos pueden ayudar mucho y basado pues también en nuestra en la literatura de la de la pediátrica pues podemos ir haciendo muchas guías de manejo en este momento pues estamos junto con el doctor arno aridrobo construyendo la clínica de cirugía pediátrica de trauma y todas estas revisiones pues están ahí incluidas y quisiera pues invitarlos como como asesores pues de de esta clínica para que nos den sus aportes y podamos pues estar creciendo cada día más no sé si alguien tiene algún comentario alguna duda por favor levanten la mano y con mucho gusto podrían participar buenos días José Luis hola profe cómo está sí agradecerles el esfuerzo y la presentación del día de hoy a Angélica y a usted como tutor creo que fue muy ilustrativo el manejo de los casos que presentaron y en general toda la parte básica que es muy importante repasar la epidemiología la anatomía teniendo en cuenta que el grupo de participantes es diverso desde estudiantes hasta especialistas y demás personal que nos acompaña muy importante esa parte que habló Angélica personalmente solamente he tenido un caso de un síndrome de compartimiento torácico y fue bastante complejo difícil de manejar a tal punto que el paciente falleció después de una esternotomía por un trauma una dilatación cardíaca dejando el tórax abierto y en realidad los efectos hemodinámicos y el compromiso cardíaco es bien importante y el paciente falleció como vieron en los casos que se presentaron también casos especiales de lesiones que uno piensa que tienen poco qué hacer pero en la medicina intervencionista cada vez tiene más utilidad en cuanto a la instalación de endoprótesis y evitar las cirugías convencionales invasivas abiertas pues estamos para apoyar todos los esfuerzos en lo de la clínica de trauma y es obvio que ahora con las normas de atención es muy importante que todos estemos lo más al día posible en estos temas muchas gracias gracias a usted doctor doctor dueñas bienvenido buenos días una felicitación a ambos siempre siempre es importante una revisión porque podría uno pensar ya lo revisamos el tema pero los enfoques que le da cada tutor y cada presentador te sacan más y más a un tema y me parece que el tema estuvo bastante bien manejado en el chat hay felicitaciones desde Chile el doctor Guillermo Concha que lo invitamos a la charla y que está pendiente siempre del trauma por la experiencia del hospital universitario ahora es importantísimo con los cambios que vienen varias instituciones donde trabajamos ya ya se tomó la decisión de ir hasta 18 años por algunos arreglos institucionales nosotros no íbamos sino hasta 14 y 15 y ahora vamos a 18 y empezamos a matar un vacío de algo que dejamos de hacer porque el entrenamiento hasta los 18 años lo habíamos recibido entonces creo que es importante retomar nosotros como cirujanos pediatras este tipo de charlas y algo muy importante que ayuda cuando te llega un caso de esto que son los algoritmos que están bien claros como los expuso la doctora y básicamente los algoritmos de la universidad del valle que tienen todo el soporte y los antecedentes y la estadística y epidemiología del servicio felicitaciones a ambos muchas gracias profe andrés felipe si muy buenos días para todos yo también quiero felicitarlos porque la verdad colocar un tema tan amplio y con tantas aristas de una forma tan simple es bastante complicado porque el trauma tiene esa particularidad y es que tiene muchas escuelas muchas formas de verlo y de tratarlo pero al fin y al cabo tiene que tener una síntesis demasiado buena porque cuando nos enfrentamos a la realidad del paciente con trauma los conceptos tienen que estar bastante claros tan claros como que muchas veces son muchos conceptos resumidos en algoritmos como lo hizo Angélica muy bien en la presentación ni con la tutería del doctor Castillo porque la toma de decisiones tiene que ser rápida de eso depende en muchos casos la vida del paciente y definitivamente apoyo que es muy importante que nuestro servicio esté ligado al servicio de cirugía general de la universidad porque evidentemente pues es un servicio que tiene una gran experiencia y no es solamente una experiencia a nivel nacional sino que es a nivel mundial y es pues tristemente una consecuencia de una violencia muy grande pues que vivió nuestro país en los últimos o que ha vivido y está viviendo más bien en los últimos 30 años pero de las cuales han quedado cosas muy buenas como estas y es por eso que el servicio de cirugía general vienen rotantes de todo el mundo porque este tipo de cosas se manejan de una manera muy práctica y una manera muy sencilla entonces nuevamente una felicitación y espero que continúen este tipo de revisiones de trauma que son muy interesantes Muchísimas gracias a todos por sus comentarios si hay dudas de pronto quedaron o los algoritmos no alcanzaron pues a como a tomarlos y anotarlos esta charla va a quedar grabada y se les va a compartir el link para que la tengan para que la tengan pues guardada ustedes también en su archivo personal Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos a una próxima ocasión hasta luego Gracias Gracias a todos Hasta luego que estén bien Gracias 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 Gracias